El Salón Carmelo del Hotel Fuerte fue testigo de la reunión mantenida por el grupo de trabajo de la directiva de la Asociación Espigones Transitables y los representantes de los distintos grupos políticos. La enorme trascendencia para Marbella y su futuro han permitido que tras meses de contacto y varios años de reivindicación popular como plataforma, la opinión sea unánime por cuanto a respaldar y exigir las medidas necesarias para la regeneración permanente de nuestras playas mediante espigones que frenen el desgaste continuo de nuestro litoral, así como tomar en adelante las medidas oportunas y necesarias de criterio y posicionamiento sociopolítico. La representante del Grupo Socialista disculpó su falta de asistencia por compromisos ineludibles adquiridos con antelación a tener conocimiento de esta reunión. Habiéndose mostrado en las anteriores reuniones partidaria de la unidad en relación al diálogo que hay que mantener con la Junta de Andalucía y Gobierno Central, así como nuestros representantes políticos locales y agentes implicados en el tema. Las conclusiones fueron altamente positivas, acordando presentar una moción en el próximo Pleno en nombre de la Asociación, para el respaldo unánime de la Corporación en pro del proyecto de instalación de espigones emergidos para la mejor Marbella, como destino turístico de sol y playa y las gestiones y exigencias ante los estamentos superiores. Sí, yo creo que hemos acordado, especialmente pedir una reunión con Costa para solventar las dudas que nos genera la licitación del proyecto. Hay aspectos que no pueden quedar tan claros, aunque yo creo que puede ser una oportunidad, pero es bueno saber de primera mano qué piensa Costa con este proyecto y luego también intentar, lo que comentábamos el otro día, intentar que haya un acuerdo unánime de todos los grupos políticos, que estoy convenciendo que lo va a haber, para seguir pidiendo la instalación de estos espigones transitables, intentar también que otras administraciones supermunicipales, como la Junta o el Estado, se involucren en este tema. Y lo que decía el otro día, yo creo que es una obligación del Gobierno de España dar una solución, independientemente de qué partido sea el Gobierno de España, pero es una obligación dar una solución a las playas del mejor destino turístico de sol y playas de España y no podemos pasar ni un día más en que ese problema se solucione. Y no solamente con las playas de Marreya o San Pedro, sino yo creo que debemos ya girar también la cabeza a las chapas, que están en una sección muy complicada. O sea, yo pediría una solución global para todo el municipio, que día a día, viendo cómo las playas se deterioran y no haya una solución definitiva. Vamos a intentarlo, yo creo que hay mucho respaldo por parte de la ciudadanía, por parte del sector empresarial, el sol y playa es siónimo de riqueza y empleo y no podemos perderlo porque las playas estén en mal estado. Bueno, el resultado que hemos acordado es presentar una moción institucional para apoyar la instalación de espigones en la zona de Marbella y la de la reunión, una reunión con Costas. Esas son las dos conclusiones que se han llegado en esta reunión después de haber abordado la situación en la que se encuentra la instalación de las playas de Marbella, una vez que se ha presentado el pliego para su licitación, en la que nosotros hemos expresado nuestra opinión en relación con el tema. Bueno, nosotros consideramos que efectivamente las playas de Marbella son un elemento esencial tanto en la oferta turística como desde el punto de vista natural y desde el punto de vista de la calidad de vida de los ciudadanos que aquí vivimos y la conservación de las playas es una cuestión esencial. Hombre, yo veo que la voluntad está en la demarcación de Costas de Málaga con los técnicos de Costas de Málaga el que tengamos el proyecto que deseamos o tengamos otra cosa. Por eso queremos ir todos unidos, que desde la asociación se pide que queramos hacer nuestros espigones transitables se corrobore en un pleno y se apruebe por todo para que también se haga llegar a la Junta de Andalucía, al Gobierno de la Nación y los técnicos del Ministerio de Demarcación de Costas que en definitiva son los responsables de llevar a cabo la dirección de ese proyecto y la dirección de la ejecución con plenos poderes apoyados por la decisión popular pues puedan hacer ese proyecto en base a como queremos porque con los papeles que vemos ahora presentados pues se queda todo muy difuso, muy en el aire y muy dependiente de Costas de Málaga todo el tema. Yo creo que somos conscientes de las playas que tuvimos, esas fotos tan preciosas que ponemos de cómo tenemos nuestras playas antes y desgraciadamente las que tenemos hoy, pues con eso solo ya se sabe la realidad de lo que demandamos. Muy satisfactoria, vamos, yo salgo encantado de aquí con la propuesta de la moción en el pleno, eso me ha dejado encantado, ya por fin que el pueblo de Marbella vea que todos sus representantes políticos van hacia adelante y ya nos despegamos un poquito del nivel local, sino que nos metemos ya en la Junta de Andalucía y en el Estado Central porque este pleno va a acabar allí. El paso siguiente a esto es reunirnos con Costas y plantear los deseos que tenemos. Nosotros no tenemos otra cosa que transitar por nuestros espigones, adentrar nuestro paseo marítimo hacia el mar, que es nuestro deseo desde un principio. Que en un momento dado nos tienen que hacer un espigón cercano a la tierra, siempre emergido y nos tiran unos pantalanes hacia ese espigón, pues también nos gustaría. El caso es que la gente mayor y los niños puedan pasear por ellos, yo quiero leer mi libro y quiero echar mi cañita de pesca también allí. Por supuesto lo ha sido, siempre lo fue con los espigones, soportó el embate que hemos tenido cuando nos lo quitaron, no han querido quitar la categoría, pero la hemos mantenido y con esto, por supuesto, para adelante. Todos coincidieron que la marca Marbella no puede ni debe presentar estado deficitario en playas cada vez que arrecian los temporales, teniendo en cuenta que se nos considera buque insignia del Mediterráneo y así debe seguir en beneficio de nuestra mejor imagen y nuestra más próspera economía. Gracias. 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 Gracias.